El tema de la pandemia, el coronavirus, los testeos y la ocupación de camas de terapia. ¿Qué está pasando aquí en la provincia de Mendoza con respecto al pico que obtuvimos a lo largo de la pandemia? Porque hay números alentadores, está bajando la ocupación de camas en terapia intensiva hasta el momento. Si bien la Asociación de Clínicas Privadas de Mendoza, que es ACLISA, ha destacado que se han cumplido cinco semanas consecutivas con baja de contagios, la provincia todavía no sale de una situación que es preocupante por el COVID. Aventuró Torres que entre julio y agosto vendrá la tercera ola de contagios, especialmente por la cepa delta que llegó a Buenos Aires y sería inevitable su propagación. También alertan por la dificultad de conseguir fármacos para terapia intensiva. Noticiero 7 habló con Rodolfo Torres, coordinador de la Asociación de Clínicas, que esta mañana esto nos contaba. La terapia intensiva se ejecutiva con un descenso en los valores tanto de terapia intensiva como los principales parámetros epidemiológicos de la provincia, como son el tiempo de ubicación y el R, que es el tiempo de reproducción del virus, lo que ha generado que las terapias intensivas tengan menos cantidad de personas internadas en situación crítica y menos pacientes por COVID. Esto es una muy buena noticia, aunque el contexto aún deja de ser tranquilizador y de ser optimista. O sea, creemos que todavía estamos inmersos en una situación de crisis, todavía estamos teniendo la cola de la segunda ola, pero esperando prontamente una tercera ola, preparándonos para eso y cuando con un sector que está en crisis, franca crisis, y todavía con mucha dificultad, no tanto en la cama física, sino en mantener operativa la cama, por la dificultad de acceso que hay, sobre todo hoy el principal problema es la medicación de insumos, medicación crítica que se necesita para mantener las terapias funcionando. Sigue siendo muy difícil mantener las camas operativas, sobre todo por las medicaciones, que se ha hablado mucho, que son los medicamentos que necesitamos para que los pacientes estén dormidos, conectados a un respirador, y la exigencia que sigue teniendo las terapias son muy intensas. El 86%, si bien es un número mucho mejor que el que teníamos, estamos hablando de pocas camas disponibles aún en el sistema, y depende de la zona geográfica que tengamos, el 15% de este libre que teníamos, estamos hablando a veces que son 5 o 6 camas nada más, o sea, no es algo que sea como tranquilizador. Por ejemplo, en el oxígeno estamos hablando que la mayoría de los efectores del sector privado han triplicado, cuadruplicado y a veces hasta quintuplicado su consumo, eso obviamente es un aumento del costo que impacta en la finanza y la clínica muy importante. En el tema de la medicación hay dos problemas claros, claros, uno es la falta de disponibilidad que hay en algunas drogas, que no solamente pasa en Mendoza, sino que pasa a nivel nacional y también pasa a nivel internacional, pero son muy pocos productores mundiales que generan drogas muy específicas, que después se tienen que distribuir en todo el mundo, y eso hace que se rompa la cadena logística en algún lugar, y que se genere ese faltante de esa droga. Y por otro lado, se han sufrido aumentos que son muy superior a los de la inflación. Para un ejemplo, hay medicamentos que valían 30 pesos, 40 pesos cada ampolla, previo a la pandemia, marzo del año pasado, y ahora se están pagando 1.200, 1.300 pesos, o sea, aumentos de más de 1.000% en el producto final de esa medicación. Creemos que la tercera ola es inminente y que es inevitable, y probablemente sea más cercano, entre julio y agosto, empezamos a tener efecto, depende mucho del impacto que tengan las nuevas cepas en la circulación comunitaria. Ya la cepa delta, la tercera cepa delta, ya está en Buenos Aires, ya hay casos detectados, y es inevitable la diseminación por el país, como lo ha sido en las otras. Estamos lejos en el país de tener un esquema completo con una tasa importante, el 80% con dos dosis, y eso es un paso fundamental para la cobertura de esta nueva cepa, y estamos en menos de un 10% de la población vacunada con dos dosis de cualquier vacuna. O sea, que estamos, yo creo que el 2021 va a ser un año que aún la vacunación no va a ser un impacto como debería ser en la curva epidemiológica. Gracias. Gracias.